Bueno, ahora los voy a dejar con Ángeles Zoletik. Ángeles la conocí en el evento de Iberocop en Argentina. Ella nos dio una conferencia sobre Wikipedia en la educación y después que terminó la conferencia de Ángeles dije la tengo que llevar a Montevideo y tengo que lograr que esta conferencia la dé para los docentes de Uruguay. Y bueno, al final aceptó la invitación y acá la tenemos con nosotros. Y bueno, los dejo con eso. Bueno, buenos días a todos. Gracias a Fernando inicialmente por esta invitación. Gracias a ustedes por estar acá y por compartir este rato. Voy a tratar de contarles algunas de las apreciaciones que no siendo evangelizadora de Wikipedia ni de las nuevas tecnologías me vienen preocupando, son preguntas que nos vamos haciendo quienes trabajamos desde el campo de la educación incorporando las nuevas tecnologías y tratando de darle a ese uso un sentido pedagógico. Entonces desde este lugar es que en alguna oportunidad me acerqué a la gente de Wikipedia para tratar de pensar juntos con ellos lo que es una preocupación también para la gente de Wikipedia que es cómo hacemos para que Wikipedia se transforme en un recurso valioso en el marco del sistema escolar, en el aprendizaje de las disciplinas escolares. Así que un poco desde este lugar me voy a parar para hacer esta introducción que espero después pueda derivar en un jugoso intercambio entre nosotros si tenemos tiempo. Bueno, aparte de las cuestiones que tengo ganas de contarles se derivan de varios momentos de la exposición de Fernando. Me dio pie para pensar algunas cosas y bueno, trataremos de hacer este puente específicamente con el mundo educativo. La pregunta que orienta esta charla tiene que ver básicamente qué es lo que puede hacer Wikipedia para mejorar nuestro sistema educativo y al mismo tiempo la pregunta contraria yo diría es qué puede aprender la escuela o el sistema educativo de Wikipedia. Me parece que en esta relación hay algo bien interesante porque tiene que ver con tecnologías que están contextualizadas en un determinado momento histórico operan en una serie de variantes del contexto surgen como una preocupación de la sociedad en buena medida estas tecnologías fueron pensadas por el sistema educativo y después el sistema educativo se las apropia entonces en esa relación compleja es donde vamos a intentar trabajar en esta mañana. Voy a tomar un poco algo que ya había hablado Fernando a la mañana que tiene que ver con que si bien Wikipedia hoy es podría decirse un paradigma de la cultura digital y en alguna medida ese paradigma está asociado con un esfuerzo importante por democratizar el conocimiento por ponerlo a disposición de la sociedad de una manera inmediata de una manera abierta de una manera flexible accesible solo a través de un clic es cierto como bien decía antes Fernando no es la primera vez que una enciclopedia se presenta a la sociedad con esta aspiración si el formato es nuevo si el contexto digital nos plantea cambios sustantivos en términos de su producción y de su distribución al conjunto de la sociedad pero en algún punto me resultaba interesante trabajar con este paralelo entre ese esfuerzo maravilloso que fue la enciclopedia francesa que se da a conocer en 1751 permítanme discurrir yo soy profesor de historia y entonces cuando vi las primeras veces wikipedia me acordé mucho de Talambert y de Diderot y me pregunté que dirían ellos si hoy vieran la wikipedia funcionando como lo está haciendo y realmente hay muchos puntos de contacto que tienen que ver con la cultura con los sistemas políticos en dos contextos completamente distintos ese proyecto original y ahora voy a trabajar de alguna manera con algunos paralelos implicó un esfuerzo de larga data la enciclopedia francesa no sé si ustedes sabrán terminó de concluir sus innumerables volúmenes a lo largo de 20 años es decir fue un emprendimiento de muy larga duración hoy estamos hablando de 11 años de wikipedia estamos hablando de más de 20 millones de artículos pero lo que queda claro y también por algunas de las cuestiones que se dijeron antes es que se vive más como un proceso que con un trabajo a término y los ilustrados en su momento también lo pensaban de esa manera la segunda cuestión que me parece muy interesante es plantear esta idea de que somos hacedores todos o podemos ser todos hacedores de esta vieja utopía ahora nueva ahora revisada que nos permite pensar en una síntesis de conocimiento decían los ilustrados franceses era la síntesis de los conocimientos ligados a la ciencia al arte y a los oficios ahí también hay un dato muy interesante porque la enciclopedia al igual que la actual no propone no se propone como un espacio de construcción de conocimientos sino un espacio donde se recoge el conocimiento construido por una sociedad y esto implicaba que los ilustrados por aquel entonces tuvieran que ir por ejemplo a cada uno de los talleres para ver cómo se hacían cuál era el procedimiento que permitía por ejemplo la elaboración de ofebrería o cómo era el trabajo de la imprenta tal como lo citaba recién Fernando y se registraba in situ los nuevos procedimientos para poder en una segunda instancia ser albergados también en este nuevo espacio que no solamente contemplaba los saberes disciplinares sino que le interesaba fundamentalmente conocer aquellas herramientas a partir de las cuales la sociedad del siglo XVIII estaba cambiando hay una cuestión que en relación con esto de la democratización que también estaba presente en aquellos hombres la idea era hacer público ese saber difundir ese saber más allá de las censuras más allá de los límites que el propio sistema político le imponía y sobre todo liberar a aquellos que no accedían a la escritura a los textos que por entonces eran textos de muy escasa circulación de modo tal de contribuir de alguna manera a la igualdad y a la libertad de opinión es decir esto que hoy seguimos pensando como parte de un proyecto en realidad no hace más que remedar aquel otro proyecto que podríamos llamarlo claramente el proyecto de la modernidad y hoy la sociedad postmoderna está reivindicando nuevamente aquella ansia de saber generalizado de expansión del conocimiento y de acceso masivo la sociedad europea en gran medida se alfabetizó gracias a la enciclopedia y hoy también estamos pensando cuáles son los nuevos usos que podemos darle a Wikipedia en el marco también de los sistemas educativos formales otro de los puntos de contacto era su estructura hipermedial si uno analiza cómo estaba organizada la enciclopedia francesa por supuesto era un texto escrito en muchos tomos pero si uno lee cada uno de los artículos va a encontrar al final las famosas palabras claves las etiquetas contemporáneas donde yo podía inmediatamente linkear un texto con otro al cual ya los autores habían encontrado alguna relación cuando lo pensaron esta suerte de taxonomía que hoy nos sirve también para navegar la Wikipedia nos remite a un sistema hipertextual que con los límites y con las posibilidades que hoy ofrecen las nuevas tecnologías se reproduce aumenta hace mucho más visible y mucho más relacionado el contenido que provee y la última cuestión que quiero también notar como puntos de encuentro es que la enciclopedia francesa se propuso romper con el principio de autoridad ese principio de autoridad que en su momento era defendido por la iglesia católica y que la monarquía absoluta respaldaba del mismo modo que hoy Wikipedia trata de romper de alguna manera con el principio de autoridad que emerge de pensar que solo existen algunos centros que pueden producir conocimiento que ese conocimiento muchas veces queda encapsulado en manos de esos espacios académicos y que no puede ser difundido al conjunto de la sociedad hay una militancia muy fuerte en pensar que todos podemos ser productores de contenidos y no solamente desde una perspectiva demagógica sino considerando un principio clave que nos permite entender también el escenario digital hoy que es la cuestión de la inteligencia distribuida y de la inteligencia ampliada hoy las nuevas tecnologías la web 2.0 Wikipedia en particular nos muestran cotidianamente que la inteligencia es colectiva que todos podemos más si trabajamos junto con otros y que los frutos de ese trabajo van a ser mucho más fructíferos que cualquier trabajo desarrollado de manera individual o en el marco de comunidades científicas muy pequeñas esto sin denostar el trabajo que se hace en el marco de estas comunidades sin pensar como un espacio abierto ya no solo desde el punto de vista de la recepción de la información sino fundamentalmente desde el punto de vista de la producción y esta es una de las lecciones importantes que la escuela tiene que aprender de la web 2.0 de Wikipedia en particular como su metáfora claro hoy el escenario es muy distinto y sin embargo en ese escenario que es muy distinto hay algunas cuestiones que todavía siguen obstaculizando el modo en que pensamos la inclusión de las tecnologías miren esta imagen esta imagen fue elaborada un siglo y medio después de la enciclopedia francesa no sé si la conocen es una imagen que suele circular se hizo como parte de una serie en el centenario de la revolución francesa en 1889 y Coté que es el autor de estas imágenes tuvo el encargo de imaginar cómo iba a ser el año 2000 en todos los órdenes de la actividad humana desde el punto de vista de la familia desde la escuela desde las tecnologías y realizó una serie de imágenes muy potentes esta imagen es la que recrea la representación de Coté respecto de cómo iba a ser el año 2000 en una institución escolar y es interesante no sé si lo alcanzan a ver los que están más en el fondo la tecnología tiene un lugar maravilloso ocupa un lugar maravilloso en esta imagen porque en realidad lo que el maestro propone es que a través de auriculares o a través de unos nodos que entran en las cabezas de los estudiantes todo ese conocimiento disponible todo ese conocimiento enciclopédico disponible iba a llegar no estamos todavía en la generación del click estamos en la generación todavía de la palanca entonces ese alumno monitor es el que tritura la información y le permite a los estudiantes acceder a esa información de un modo más efectivo entonces esta metáfora nos sirve para entender por un lado cómo se pensaba a fines del siglo XIX el tema de la educación popular estamos hablando de una escuela al mismo tiempo asociada con un saber que era un saber enciclopédico y donde la tecnología venía de alguna manera a plantear una solución una vía y este es un punto que me parece también hoy nos afecta a nosotros como sociedad cuando muchas veces se piensa que la tecnología va a ser el vector a partir de los cuales se solucionen todos los problemas del sistema educativo y de hecho conversábamos sobre esto esta mañana buena parte de los discursos que promueven de alguna manera la inclusión de tecnología tiene que ver con esta cuestión hay algo que la tecnología va a poder hacer para reemplazar el trabajo del docente va a facilitar mucho las cosas y en algún punto también el fantasma es el desplazamiento de esa tarea quería también incluir de alguna manera esta otra imagen porque tiene que ver con cómo se pensaba la circulación del conocimiento y cómo la tecnología venía a dar por entonces una respuesta a estos problemas hoy nos encontramos claramente con un nuevo paradigma Wikipedia forma parte de ese nuevo paradigma y es valiosa porque nos permite para pensar la escuela una gran cantidad de cuestiones que nos interpelan desde nuestro rol de docentes por un lado la cuestión de la escritura colaborativa ustedes saben que Wikipedia está organizada precisamente a partir de esta de esta aspiración y es a que todos puedan crear contenido en un espacio común que puedan crear y que puedan recrear que puedan discutir y que puedan consensuar es interesante también porque es una producción horizontal es una producción que si bien reconoce a los autores y en este sentido tenemos que decir que Wikipedia no es anónima porque reconoce la autoría y los reconoce a los wikipedistas como miembros de esa comunidad no hay jerarquías es decir es una una sociedad de iguales donde todos en la medida de lo posible y en la medida de lo que conocen y de sus campos de interés pueden hacer contribuciones desde el mismo lugar es de acceso abierto y esta otra cuestión que conversábamos antes interesa el proceso porque la construcción es permanente por eso el famoso loguito de Wikipedia el último que está vigente remite a un mundo organizado sobre la base de fragmentos constituidos por distintos lenguajes y como ustedes habrán visto la parte superior de ese globo está inconclusa es decir faltan algunas piezas y esta idea de faltar algunas piezas tiene que ver precisamente con la idea de una construcción permanente es un saber que se renueva es un saber que requiere revisión es un saber que no está cerrado muchas veces lo contrario de lo que sucede en nuestras aulas donde el escaso acceso a otras fuentes hace que finalmente un contenido determinado queda sintetizado y queda empobrecido en el marco de los materiales bibliográficos muchas veces muy escasos con los que disponemos en el aula y muchas veces también en las casas de nuestros estudiantes y en las posibilidades de acceso a otras fuentes de información como eso por ejemplo una biblioteca esta idea de conocimiento inacabado no la ocupa exclusivamente a Wikipedia y la ocupa también a la web a internet como todo esto habla de una posibilidad inédita para el trabajo para quienes somos intelectuales para quienes manipulamos conocimiento para quienes nuestra materia prima de trabajo como son ustedes docentes formadores de docentes constituye digamos la esencia de nuestra labor cotidiana entonces estas cuestiones son creo yo fundamentales para poder entender cuál es el nuevo escenario que nos plantean las nuevas tecnologías para pensar la enseñanza Wikipedia le plantea ciertas incomodidades digámoslo quizá ustedes me pueden decir que no yo por lo menos desde mi experiencia argentina hay mucha tensión respecto de la inclusión de Wikipedia como fuente y yo creo que tiene que ver por eso pongo esta imagen de Echer que me gusta mucho tiene que ver con la gran cantidad de perplejidades que nos generan la inclusión de las tecnologías en el aula hoy no sabemos bien qué sucede con el conocimiento no podemos decir cuál conocimiento es más válido que cuál otro parece que ya no son solo los libros nuestros referentes qué es lo que validamos del conocimiento que se produce en los blogs que se produce en las wikis que se produce en los espacios virtuales estamos muy perplejos frente a entender cuál es ese nuevo corpus de conocimiento del que disponemos y que validamos en la institución escolar cuando los alumnos salen a la calle y hacen hermosas cacerías y traen esos materiales y construyen hermosos videos nos preguntamos acerca de cuál es el valor cognoscitivo de esos materiales que se producen pueden asimilarse a los contenidos desarrollados en otros espacios académicos estamos en un tiempo de perplejidades y como parte de ese tiempo de perplejidades también tenemos muchas preguntas y mucha incertidumbre respecto a un recurso como ese que nos ofrece Wikipedia y un poco de esto quería charlar con ustedes hay un primer escenario en el cual Wikipedia nos interpela diría yo y la primera cuestión que nos aparece como comprobación es que efectivamente Wikipedia como lo decíamos antes Wikipedia está en el aula los alumnos la utilizan mandamos a hacer cualquier tipo de investigación inmediata y los alumnos lo más probable es que nos traigan un texto de Wikipedia últimamente se están cuidando un poco más porque parecería ser que es una fuente relativamente fácil de chequear de modo tal que es mejor buscar por alguna otra página para que los docentes no se viven tan rápido de que estamos copiando información más allá de esto sabemos que cada vez que buscamos en los buscadores digamos más usados cuando buscamos algún término específico lo más probable es que nos aparezca en el primero el segundo o en tercer término una referencia a Wikipedia y lo más probable es que todos nosotros vayamos a buscar qué es lo que dice Wikipedia acerca de ese tema sobre el que estamos buscando aún así cuando Wikipedia llega al aula hay una fuerte resistencia hay una fuerte resistencia por parte de los docentes en la escuela primaria y en la escuela secundaria y ni que hablar en la universidad y esta resistencia tiene que ver con varias cuestiones en particular una de esas cuestiones tiene que ver con la confiabilidad el conocimiento que aparece depositado en Wikipedia y que está a nosotros para nosotros disponible presenta algunas ventajas que en algún punto se contraponen con esta cuestión de la confiabilidad de la que estamos hablando en primer lugar hablamos recién del acceso inmediato hablamos de metafóricamente de una puerta de entrada a un saber que estoy buscando diría Brunner Wikipedia aparece hoy como una puerta de acceso al conocimiento y lo que decía Brunner cuando cuando analizaba este tema era las puertas de conocimiento no deberían ser más que puertas y nos deberían permitir acceder a profundizar lo que está detrás y no quedarnos en ese entorno de las puertas que es lo que nos sucede muchas veces cuando utilizamos a Wikipedia como única fuente para elaborar nuestros trabajos Wikipedia tiene otras ventajas nos ofrece un tipo de conocimiento que podríamos definir como protodisciplinar ¿a qué me refiero con esto? no encontramos trabajos científicos complejos en Wikipedia más allá de que hay algunos artículos que tienen una excelente información sobre el tema de qué tratan pero es un contenido que podríamos llamar trasciende el nivel de la divulgación está inmerso en lo que podríamos llamar el conocimiento disciplinar pero no logra ser un conocimiento disciplinar precisamente porque no valida la información a través de investigación no es una fuente primaria en este caso de modo tal que nos habilita sobre todo a los que trabajamos en educación primaria y en educación secundaria nos habilita para pensar un contenido relativamente consistente para los fines que se propone la escuela al mismo tiempo plantea la paradoja más compleja bueno si finalmente la escuela pretende sintetizar contenidos que son más bien enciclopédicos la enciclopedia permite de alguna manera responder a las necesidades del alumno con lo cual nos tenemos que volver a cuestionar cómo está organizado nuestro currículum y si es posible pensar alternativas para que Wikipedia se transforme en un recurso valioso y no un modo de resolver sencillamente las tareas que tenemos entre manos y otra cuestión que también hace muy potente a Wikipedia me parece es la de no dar por sabido que existen conocimientos previos en relación con el tema que voy a buscar en general cuando los alumnos indagan y hacen búsquedas en internet en páginas científicas o al menos toman el Google académico y empiezan a buscar algo por esa vía lo que advierten muy rápidamente es una suerte de abismo entre sus saberes y el saber que portan estos textos científicos ese hiato muchas veces no se puede zanjar Wikipedia lo que hace precisamente es disponer a quien está por leer por abrir un artículo a partir de la idea de que el otro no conoce nada acerca de lo que estamos del tema que tenemos entre manos de modo tal que existe esa primera introducción que me plantea mínimamente de qué se trata el artículo de qué va el artículo y después comienza en esta suerte de profundización que será tan profunda como wikipedistas existan para poder darle ese tema un despliegue mucho mayor de modo tal que por estas cuestiones Wikipedia se hace visible en el trabajo escolar está presente en la escuela aunque a veces nosotros tratemos de correr más precisamente por los prejuicios que nos ocasionan los problemas decíamos recién el primer problema que se plantea tiene que ver con la confiabilidad hay un artículo de ECO que está circulando que circuló en los últimos años donde Humberto ECO plantea algunas disquisiciones respecto de los límites que tiene Wikipedia y la necesidad que él tuvo en algún momento de entrar a Wikipedia transformarse en un wikipedista para poder modificar información que desde su punto de vista era errónea en relación a su posicionamiento respecto de Nietzsche en una discusión donde lo traían a ECO para hablar de Nietzsche y él consideraba que era errónea la posición personal que se planteaba en el artículo y entonces él se vio obligado a entrar a modificar el texto y me parece que el ejemplo de Humberto ECO es claro para entender precisamente cómo se supera el problema de la confiabilidad ECO hace ese artículo en algún punto para criticar a Wikipedia y plantearla como un espacio donde se filtran los errores y al mismo tiempo él plantea la solución a este problema que es el especialista tiene que entrar y corregir el error es decir lo que queda claro es que Wikipedia está pensado como un soporte para la colaboración para el mejoramiento constante de los artículos que allí están depositados de modo tal que lo que en principio en el artículo de ECO aparecía como un déficit de Wikipedia termina hacia el final del artículo transformándose en su principal ventaja puede ser el mismo ECO el que ingrese a Wikipedia y pueda modificar la información que sobre el mismo a sus ideas está depositada en la enciclopedia me parece ahí un tema bien interesante para entender para entrar de alguna manera al problema de la confiabilidad podemos y con esto voy a seguir un poco a Fernando podemos decir que Wikipedia es confiable por muchas razones recién veíamos en la excelente presentación de Fernando que existe una enorme comunidad de personas que trabajan de manera voluntaria para lograr que el error se minimice que están observando todo el tiempo las nuevas introducciones que se hacen en los términos que se editan que hay una preocupación fundamental por evitar el vandalismo que existen espacios de discusión donde podemos ver cómo se llegan a algunas conclusiones que finalmente se plasman en el artículo todas estas cuestiones hablan de controles son controles para garantizar la confiabilidad ¿sí? Burbulius hace muchos años nos planteaba esta idea como una de las ideas más claras a tener en cuenta desde la perspectiva de la escuela tenemos que trabajar para que nuestros alumnos también construyan criterios que les permita acceder a información confiable y esta es una tarea de la escuela Wikipedia tiene de alguna manera todos estos resguardos recién comentaba también Fernando estas comparaciones que se han hecho por ejemplo con la enciclopedia británica o con la enciclopedia la Brockhaus de Alemania podemos dar razones que nos dicen que efectivamente Wikipedia es confiable más allá de los márgenes de error ahora lo interesante no es pedirle a Wikipedia que sea confiable sino exigirle a nuestros estudiantes y a nosotros mismos desconfiar permanentemente de lo que encontramos en cualquier página web es decir lo que tenemos es que invertir los términos por supuesto nos interesa que las fuentes sean confiables pero lo que nos interesa es educar a nuestros estudiantes en la necesidad de someter a crítica en forma permanente los contenidos que se difunden a partir de cualquier medio y en particular los que se difunden a través de internet es decir frente a la posibilidad de desechar Wikipedia lo que yo les propongo es cómo hacemos para que el alumno pueda a través de distintos mecanismos validar la información que aparece en Wikipedia y utilizarla desde una perspectiva crítica y ahí obviamente surgen muchas cuestiones que podríamos analizar una y fundamental es la cuestión de la triangulación recién se hablaba algo de eso también la necesidad de poner a las fuentes en relación de confrontar fuentes de trabajar fuentes primarias o fuentes secundarias poniéndolas en diálogo estableciendo en última instancia dónde están aquellos puntos de dificultad y en última instancia después poder ir a Wikipedia y editar y discutir en los términos que Wikipedia nos plantea este análisis ahí rescate una frase que me parece muy interesante tomada del texto de Burgules y Callister que recién mencionaba dice que la escuela necesita formar usuarios hiperlectores capaces de encontrar y de leer en forma selectiva evaluar y cuestionar lo que se encuentra de realizar conexiones propias entre los hallazgos poner en duda los enlaces que otros proporcionan preguntarse por los silencios o por las ausencias esta es nuestra tarea desde la escuela no descartar Wikipedia porque tengo miedo que el alumno finalmente muy rápidamente resuelva la tarea escolar sino formar hiperlectores formar personas que construyen criterios para poder navegar en la web y descartar aquello que no le sirve pero no solamente para ello sino también establecer puentes entre la información que se va construyendo a partir de esas búsquedas y este es el desafío que también nos propone Wikipedia no confiamos plenamente en Wikipedia es confiable hay razones para pensar que si es una fuente confiable o en gran medida es confiable sin embargo nuestra obligación es estar siempre alerta respecto de la información que manejamos precisamente desde este rol de hiperlectores en la que tratamos de situar a nuestros estudiantes la otra cuestión que nos preocupa mucho como docentes tiene que ver con la práctica de cortar y pegar a veces hasta nos mandan con los links los textos entonces ya me doy cuenta porque los links son azules que ni siquiera se tomó el trabajo de quitarle los hipervínculos y efectivamente es un problema para la enseñanza la cuestión de resolver cortando y pegando ahora ¿es un problema de Wikipedia? esta es la pregunta ¿o será un problema de cómo formulamos también nosotros los interrogantes para que los estudiantes investiguen? y lo digo porque soy docente digamos lo digo desde este lugar si mi pregunta para un alumno es investigar las causas de la revolución francesa si mi pregunta es ¿qué pasó en tal fecha en particular? ¿puedo pretender que el alumno haga otra cosa más que cortar y pegar? si mal no recuerdo cuando éramos chicos solíamos hacer eso pero con un poco más de trabajo nos poníamos a copiar y copiábamos 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 lo que aparecía en los textos es más muchos docentes hoy les dicen a los alumnos que escriban a mano los informes de investigación que tienen que hacer casi como un modo de demostrar que al menos un esfuerzo hicieron no serán de búsqueda pero serán de copia y creo que ahí es donde tenemos un problema serio los docentes un problema serio pero al mismo tiempo el gran desafío de enseñar queda muy claro a lo largo de por lo menos de esta locución que sin los docentes no puede haber aprendizaje porque finalmente lo que puede suceder es un cortar y pegar y resolver la tarea pero no nunca un conocimiento profundo acerca de la revolución francesa si ese es el tema que yo tengo entre manos y ese es mi objetivo en este cuatrimestre el problema el problema no está en Wikipedia tenemos que ayudar a nuestros estudiantes a que investiguen a que encuentren la información que necesitan a partir de un desafío y de un planteo que los instale en las búsquedas y en la selección de la información esta es la solución al problema de corte y pegue tenemos algunos otros mecanismos bueno por supuesto hay software que nos permiten identificar un texto y ver si efectivamente es un plagio bueno pero esto no sirve de nada más que fortalecer las normas de control que la escuela en la que la escuela nos instala el punto es como generamos desafíos interesantes para evitar que el alumno resuelva la tarea escolar cortando y pegando porque la impresión que tenemos con esto es que Wikipedia funciona muy bien para las tareas de la escuela y esto es lo que nos hace ruido esto es lo que no quisiéramos qué deberíamos modificar de nuestras prácticas para lograr que Wikipedia sea solamente una fuente un punto de partida en una investigación algunas cuestiones como para empezar a pensar el famoso copy-paste cuando evaluamos opiniones personales reflexiones ideas o comentarios de alumnos necesariamente nos corremos de la información que el alumno puede aportar como la síntesis del trabajo de investigación que ha realizado cuando contextualizamos el trabajo y por ejemplo tratamos de analizar la perspectiva de los actores sociales y no una perspectiva de un conocimiento cristalizado cerrado tal como aparece en muchos de sus artículos y en muchos de los artículos de internet también logramos hacer un cambio si yo a mi estudiante en vez de preguntarle por la revolución francesa le preguntara por la relación entre el zanculotismo y el gobierno de Robespierre la convención seguramente alguna información podría encontrar en Wikipedia pero lo más probable es que sea una información que necesite la verificación de otras fuentes para poder construir la relación al menos voy a tener que poner en relación contenidos que probablemente estén separados en el marco de una enciclopedia pero si además a un alumno le pregunto que trate de reconstruir los debates en las secciones de París en 1793 bueno Wikipedia no me va a alcanzar la información la voy a tener lo que tengo que reconstruir con otras fuentes va a ser el modo en que yo presento el tema a mí al profesor o a los estudiantes o a quienes quieran leerlo y si además le pregunto que pueda reconstruir la vida de un sasculot las tareas de un día y su participación en esas asambleas de sesión ahí efectivamente el trabajo va a ser mucho más complejo no me va a alcanzar con cortar y pegar y este es un poco el desafío pongo un ejemplo que lo estoy pensando ahora un poco al azar pensando en la revolución francesa el desafío es este el desafío es cómo generar propuestas de enseñanza más atractivas más desafiantes y que se resuelvan sin cortar y pegar si trabajamos por ejemplo con narrativas del estilo de los casos o de problemas a resolver la información va a llegar en un momento para resolver las dificultades en el análisis del caso o en la resolución del problema pero no voy a poder resolver la tarea cortando y pegando si los alumnos reflexionan sobre lo que copian y pegan en internet otra de las cuestiones que planteamos acá vamos a hacer vamos a dar un salto bien interesante respecto de lo que podemos hacer en el aula una docente amiga me decía yo en general cuando empezamos a plantear una investigación le digo a los alumnos que investiguen acerca de un tema y lo que hacen es traer al aula lo que investigan sobre un tema y probablemente en esa instancia corten y peguen identifican algunas páginas valiosas y las traen al aula no está estigmatizado en el aula que los alumnos traigan ese material traigan el artículo de wikipedia sobre el tema que estamos trabajando podemos después en el aula seguir haciendo nuestro trabajo y nuestro trabajo va a tener que ver primero con validar la información de la fuente y segundo con la actividad que le proponga y a partir de la cual va a poder usar la información que trajo de wikipedia al aula es decir romper con el modelo el trabajo final no es la investigación hecha con wikipedia sino poner en el principio de este proceso la información que el alumno porta y a partir de ahí analizar críticamente la información que se reseña en una página en este caso citando el ejemplo de wikipedia es decir intentar revertir este proceso para evitar frustraciones nuestras respecto de lo que tratamos de enseñar y evitar también pensar en que los alumnos resuelven las tareas más fáciles por el solo hecho de encontrar el camino el atajo más sencillo el punto es cómo hacemos nosotros para que el alumno sienta que lo que le proponemos es efectivamente un desafío cognitivo y ahí un poco está la cuestión más compleja el segundo escenario si nos corremos del primer escenario wikipedia como repositorio de información el segundo escenario tiene que ver con wikipedia como entorno para la producción colaborativa y este me parece que es el desafío para el aula transformar a nuestros estudiantes en productores de información pensar que existe un espacio donde el conocimiento escolar puede ser visibilizado que no me alcanza solo con aprobar un examen que la información y el conocimiento que construyo sobre un determinado tema no tiene como única finalidad aprobar la materia sino ofrecer a otros un conocimiento nuevo respecto del tema que tengo entre manos este me parece que es el el gran desafío y hoy está empezando a dar los primeros frutos este desafío en el caso de Argentina que conozco un poquito más hay muchos docentes que ya están trabajando para producir contenido nuevo en Wikipedia y lo han hecho en algunos casos porque cuando fueron a buscar como recién comentaba Fernando materiales a Wikipedia se dieron cuenta que en Wikipedia no estaba esa información es decir era necesario que una localidad de la Argentina o del Uruguay tenga su página y pueda ser visualizada por millones de personas que a diario consultan Wikipedia el trabajo se transforma completamente la innovación surge de las condiciones de producción que generamos para que nuestros estudiantes externalicen eso que han construido en el marco de la escuela pienso en Lila Pagora y su trabajo sobre sobre historia de la fotografía ella vive en Córdoba y cuando empezaron a indagar acerca de qué era lo que estaba visible de la producción de los fotógrafos cordobeses en un periodo histórico determinado se dio cuenta que no había absolutamente nada y ahí empezó su trabajo para potenciar Wikipedia y potenciar al mismo tiempo el trabajo de los estudiantes y construyó unos magníficos relatos acerca de la historia de la fotografía en Córdoba pienso en los docentes de la provincia de San Luis los docentes puntanos que querían armar un hermoso CD acerca de la provincia de San Luis hasta que en algún momento les dijimos ¿y por qué no hacen este mismo proyecto en Wikipedia? y entonces se dieron cuenta que no necesitaban ningún DVD que no necesitaban además distribuirlos que estaba visible no solamente para los puntanos y para las escuelas sino para todos los que quisieran mirarlos y conocer mucho más acerca de la vida de la provincia de San Luis pienso en los trabajos que están haciendo actualmente algunos docentes mendocinos que están trabajando sobre el arte en Mendoza y a través por ejemplo de un proyecto de muralismo que están desarrollando en este momento empiezan a pensar la posibilidad de que Wikipedia albergue esas producciones y esos relatos que van construyendo casi como hacían los miembros de esta gran obra que fue la enciclopedia yendo taller por taller para buscar esa información y poniéndola disponible para el conjunto de la sociedad bueno son pequeños ejemplos que podrían al que podrían sumarse otros pienso muchos docentes que ya están trabajando con los wikilibros algunos construyendo sus propios contenidos y otros generando sus propios recorridos dentro de Wikipedia se puede construir un nuevo libro a partir de la recepción de la información que está en Wikipedia y que me permite a mí recrear información organizada de una nueva manera en función de los contenidos que me ocupan hay millones de situaciones que podemos empezar a ver donde se va despuntando esto que aparece como característico de un trabajo innovador en el marco de Wikipedia algunas cuestiones que tienen que ver con esto que Mariana Mayo llama reconcebir la enseñanza reconcebir la enseñanza tiene que ver con dar vueltas a la clase dar vueltas con este modelo transmisivo y declarativo de un saber solidificado que en la medida de solidificado y cristalizado comienza a perder cada día vigencia en el marco de una sociedad que produce en forma permanente nueva información y me parece que Wikipedia puede darnos ahí algunas claves interesantes como para pensar nuestro rol como docentes decíamos antes reconcebir la enseñanza implica pensar el aula como un lugar de producción cosa que además es celebrado por los estudiantes y ustedes seguramente lo saben porque ya son docentes que tienen larga experiencia de trabajo con el modelo 1.1 con sus computadoras en el aula cuando a los alumnos se los convoca a producir el nivel de participación aumenta notablemente ya sea un texto un video un audio una entrevista aquello que hoy digamos la tecnología permite catalizar transformemos nuestras aulas en espacios de producción y donde el conocimiento que se desarrolla en esos espacios pueda expandirse pueda salir y romper con las paredes del aula cuando hablamos de la idea del aula expandida tiene que ver con esto pensar que los alumnos pueden producir en otros entornos y en este caso Wikipedia ofrece una posibilidad más entre las tantas que ofrece hoy la web la segunda y me parece también muy importante además de la producción tiene que ver con la colaboración yo digo en una comunidad de afinidad cognoscitiva y planteo esta cuestión precisamente porque nuestros alumnos participan todo el tiempo de comunidades pero son comunidades que se reúnen por lo afectivo en general si pensamos las redes sociales lo que hay ahí es mucho intercambio respecto de digamos de amigos este fue el objeto inicial de las redes sociales por supuesto se ha ido ampliando y se ha diversificando los usos de las redes sociales pero básicamente para nuestros estudiantes las redes sociales son espacios de afinidad que reúnen lo emocional lo afectivo los vínculos personales este tipo de comunidad que crea Wikipedia es una comunidad de otro tipo es una comunidad de afinidad cognoscitiva nos reunimos además puedo tener amigos pero nos reunimos para producir contenidos sobre los temas que me interesan y esto cambia la condición de ser de la propia comunidad y la transforma rápidamente en una comunidad de aprendizaje estas son novedades para la escuela es muy difícil hacer rápidamente el salto respecto de lo que venimos haciendo históricamente pero solamente plantear una actividad situar a los alumnos en el contexto de una comunidad que produce y que comparte con otros cambia el sentido de la tarea escolar lo cambia completamente la tercera cuestión que quiero marcar es esta de la externalización nuestros alumnos en general producen para el docente producen para que el docente los apruebe Brunner también hablaba del principio de la externalización cuando lo que yo produzco puede ser visto por otros cambia completamente el sentido de lo que hago lo comparto hay alguien que me escribe desde otro lugar y me dice que le sirvió el material que yo produje cuando además se piensa lo local como un espacio fundamental para ser visible en las redes no solamente cambia el sentido de mi producción en el aula cambia también el sentido de la producción para toda mi comunidad eso es una novedad que también es inédita en relación con lo que podía hacer la escuela 20 años atrás podemos externalizar lo que hacemos lo ponemos visible lo hacemos visible y lo comparten otros esto da otro peso a la tarea escolar la cuarta cuestión que quiero marcar tiene que ver con lo que llamamos la multiperspectividad nosotros todo el tiempo decimos y el currículum lo señala que trabajamos sobre todo en ciencias sociales la idea de perspectivas múltiples y en verdad esto no deja de ser más que un discurso la mayor parte del tiempo cuando nos manejamos con los materiales escasos sobre todo los impresos que tenemos circulando la idea de las perspectivas múltiples se termina transformando en la nada tengo un solo texto ese texto es monolítico no es cierto que haya más allá de un recuadro lateral donde aparece la voz de un autor básicamente hay una única mirada sobre un problema lo que nos permite la web 2.0 y wikipedia en particular es poder dar cuenta de esta diversidad de miradas quizás esa diversidad de miradas no se evidencia tanto en los artículos constituidos pero si se evidencia en los espacios de discusión porque es precisamente ahí donde se contraponen miradas y donde se establecen los consensos respecto de cuál va a ser la información que finalmente va a quedar plasmada en el artículo si un alumno si nuestro alumno nuestros alumnos pueden participar de esta comunidad si reciben comentarios de otros respecto de su intervención si esa idea que él plantea es inmediatamente contrapuesta con otra idea de otra persona en otra latitud no sé si tendremos mucho más que aspirar en relación con el aprendizaje de ese tema de la escuela y esto me parece que es una cuestión central vivir vivenciar la idea de que el conocimiento es el producto de estas múltiples perspectivas que abonan un determinado enfoque y que lo contraponen con otros enfoques semejantes o distintos esta vivenciar esta idea de vivencia de la multiperspectividad me parece que también cambia de alguna manera el escenario escolar y la última cuestión tiene que ver con el pensamiento disciplinado y cuando hablo de pensamiento disciplinado no me estoy refiriendo a la convivencia a la disciplina en ese sentido sino a que Wikipedia también nos encuadra en un modo particular de pensar la organización de determinados saberes en el marco de una disciplina cuando vamos organizando esta información cuando agregamos algún elemento a la rama del índice cuando creamos un contenido que puede ser alojado en el marco de un contenido mayor que lo que lo que le ofrece como un paraguas en realidad lo que estamos viendo con nuestros estudiantes es el modo en que una disciplina está organizada en general cuando uno le pregunta a un alumno cómo es la organización de la biología cómo es la organización de la historia cómo es la no hay discusiones en el habla respecto de cómo ese conocimiento se ha construido son temas en general temas sueltos hoy un tema mañana otro tema pasado otro tema qué vinculación tiene en una en un árbol con una serie de ramas con una serie de derivaciones específicas no podemos verlo Wikipedia propone un modo particular de ver cómo se organiza el pensamiento en cada disciplina por lo tanto sería muy interesante además de producir en ese marco analizar con nuestros alumnos qué lugar ocupa la información sobre determinado tema en el marco de una construcción más global y esto permitiría ayudarnos a que nuestros estudiantes puedan pensar los problemas de cada una de las disciplinas desde una perspectiva precisamente organizadora que es la que da cuenta cómo va evolucionando cómo va cambiando cómo va progresando el conocimiento en el marco de esa disciplina todas estas cuestiones me parece que permiten reconcebir la enseñanza no son las únicas cuestiones en las que podemos pensar estamos haciendo un esfuerzo para pensar a Wikipedia en este caso y toda la potencialidad que tiene herramientas como Wikipedia para pensar estas cuestiones dentro de la escuela una de las últimas cuestiones que quería plantearles tiene que ver con otras cosas que hoy se comienzan a estudiar y ya no desde la perspectiva de si me sirve Wikipedia como repositorio de información o me sirve para producir contenido nuevo dando este vuelco en términos de las tareas escolares de las que hablábamos recién sino que también empezamos a pensar desde la perspectiva de los docentes cómo cambian o qué efectos sostienen la inclusión de este tipo de recursos en el aula y voy a seguir en este punto algunas apreciaciones de Mariana Mayo que me parecen son interesantes para pensar particularmente los usos de Wikipedia Mariana habla de que las tecnologías generan para la enseñanza una suerte de estructuración sofisticada ¿qué quiere decir esto? que cuando monto una propuesta de este tipo imagínense a lo largo de este mes vamos a producir contenidos para Wikipedia son muchos los elementos que aparecen y que se ponen en juego para que efectivamente esta actividad pueda desarrollarse en el aula seguramente es más fácil organizar un cuestionario y darle a los alumnos para que dentro de un mes nos tragan el cuestionario completo aunque después nos vamos a quejar porque copiaron y pegaron de Wikipedia pero digo estas son también nuestras propias contradicciones muchas veces pero también es cierto que cuando nos proponemos nos metemos en un proyecto de este tipo son muchas las variables que tenemos que tener en cuenta en términos de producción en términos de recursos que necesitamos en los procesos de revisión al interior del curso en someter después este material a la evaluación de otros que van a efectivamente decirnos si este es un conocimiento susceptible de ser incorporado o no que nos van a hacer observaciones bueno evidentemente estamos frente a casos de una estructuración sofisticada frente a los cuales muchas veces los docentes no tenemos ni siquiera el tiempo para desarrollarlas y lo que nos sucede muchas veces es que detrás de un producto de este tipo vamos perdiendo la espontaneidad del trabajo en el aula nos vamos perdiendo a trabajar con el emergente porque estamos muy enfrascados en un programa que tecnológicamente disciplinar y didácticamente nos exige mucho entonces este es no diría un riesgo es una característica de lo que están diciendo los docentes que les empieza a pasar cuando se embarcan en proyectos de este tipo estoy hablando de wikipedia pero también puedo hablar de cualquier otro proyecto que implique el trabajo en internet es tan sofisticado de soporte que voy perdiendo algunas cuestiones interesantes de lo que está pasando en el aula precisamente para tratar de sostener este proyecto en particular la otra cuestión que también es preocupante tiene que ver con lo que llamamos el diseño por aplicaciones ¿qué es esto? estamos tan convencidos de que tenemos que empezar a usar la tecnología que en vez de decir quiero desarrollar tal tema digo quiero hacer un blog quiero escribir un artículo en la web entonces una pregunta ¿pero para qué querés hacer un blog? empieza a aparecer esta idea de que diseñamos la clase por las aplicaciones que disponemos y este también es un riesgo es un riesgo porque estamos perdiendo de vista lo importante que es lo que quiero enseñar y que es lo que quiero que los estudiantes aprendan con wikipedia puede pasar lo mismo en realidad yo nosotros queremos ahora producir para wikipedia por todas estas razones de las cuales hablamos antes sin embargo siempre es más importante entender el para qué y el qué antes de entender cómo lo vamos a hacer no tenemos que dejarnos llevar por esta cuestión de este dominio del diseño por aplicaciones si queremos hacer una wiki tendrá que ser en el marco de un proyecto que tengamos muy claro y entonces vamos a utilizar a wikipedia como un soporte para externalizar para producir colaborativamente para formarnos en el pensamiento disciplinado pero no al revés por eso la centralidad del docente en estos procesos no basta con que yo tenga disponible la herramienta necesito un docente que sea el que oriente la actividad el que la reoriente en forma permanente el que trabaje fundamentalmente en los procesos de escritura y reescritura que son la otra de las cuestiones fundamentales que aparecen en este proceso de edición y la última cuestión es la que llamamos la tensión divergente cuando hablamos de tensión divergente precisamente lo que estamos viendo hoy que sucede en las aulas es que la web 2.0 wikipedia y los recursos disponibles lo que hacen es que muchas veces los alumnos descentran la actividad frente a la atención del docente que busca en forma permanente recentrarla en función de unos objetivos determinados entonces lo que estamos viendo es esta tensión permanente entre el proceso de recentración del docente y de descentración de los estudiantes bueno vamos a organizar un artículo en wikipedia y entonces a partir de ahí el trabajo se abre pero el punto no es que el trabajo se abre indefinidamente nosotros construimos criterios epistemológicos para trabajar algunos temas en el aula nosotros necesitamos recentrar la tarea tenemos unos objetivos precisos entonces lo que tenemos que hacer todo el tiempo y es lo que vemos que están haciendo hoy los docentes que trabajan con estas herramientas es precisamente mantener siempre esta tensión con mucha tensión el alumno se descentra el alumno busca el alumno encuentra pero al mismo tiempo tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos hacer para que efectivamente esa conversación animada que es el trabajo en el aula vuelva a recentrarse en los temas que son para el docente potentes desde el punto de vista curricular o desde el punto de vista de la formación de nuestros estudiantes yo con esto yo con esto termino solamente algunas dos o tres líneas que me parece interesante plantear con ustedes primero casi en el cierre apostemos a la inteligencia colectiva compartida que puede ser tan buena o en muchos casos mejor a la producida por un grupo muy pequeño de expertos pensemos que este puede ser uno de los espacios en donde la innovación puede digamos dar muy buenos frutos en la escuela siempre se aprende más trabajando con otros que trabajando en soledad y esto es un poco el resultado de este maravilloso proyecto que hoy tiene casi 23 millones de artículos en todo el mundo la segunda cuestión que me parece importante destacar que no nos interese solo el producto de la tarea sino que nos interese el proceso ¿qué pasa con nuestros estudiantes cuando publican un artículo en Wikipedia? ¿qué pasa con los saberes que producen en ese proceso? Wikipedia es en sí misma un gran proceso y de alguna manera emulando la idea de un conocimiento que nunca va a terminar de cerrarse propongamos a nuestros alumnos entrar en este camino donde el conocimiento se renueva en forma permanente donde las conclusiones a las que podamos llegar hoy son básicamente conclusiones provisorias y la última cuestión que me parece interesante y que recupera también el sentido de nuestro trabajo en la escuela apostemos a una premisa cuando una persona tiene oportunidades genuinas de participar siempre lo hace aportando lo mejor de sí mismo esto se ve en Wikipedia que puede haber un porcentaje de vandalismo que es pequeño en relación a los miles de usuarios y de productores abrimos la oportunidad de participar y la gente está dispuesta a mejorar así como Eco decía voy a mejorar lo que está ahí todos estamos dispuestos siempre a mejorar lo que hacemos si se trata de un proyecto que nos involucra la participación de todos no nos conduce al caos al contrario nos conduce a una construcción Wikipedia viene a ser de una manera un ejemplo claro de esto y estas cuestiones no tienen que ver con los saberes disciplinares esto es lo último que quiero decir esto tiene que ver con otras cosas que enseña la escuela esto tiene que ver con la vida moral en el aula y tiene que ver con volver a recuperar esa utopía que nos hizo alguna vez elegir el camino de la docencia muchas gracias gracias